¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡No se detengan! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Caminen! Señora, señora, por favor, ¿puede ayudarme? ¡No, no! ¡Ahora! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡No! 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 Te sacaré de aquí, amigo. Está bien, está bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está de aquí! ¿Qué hago? ¡Está de aquí! ¡Ahora! ¡Vamos, andando! ¡Escúchame! Si piensas despertaráslo ahora. ¡Es ahora! ¡Por favor, dame una señal! ¡Cualquier cosa! ¡Por favor! ¡Estamos robando! ¡Retrocedan! ¡Todas las unidades, retrocedan! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estos se caen a pedazos! ¡Vamos! 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 ¡Estoy tío! ¡Vamos! ¡Estoy tío! ¡Estoy tío! ¡Estoy tío! Gracias por ver el video.